Listo, perfecto. 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 He destilado un elixir que reconstituye a un moribundo Podría estar por él Allí, por él ¿Por dónde ha ido? Ahí está, cogedle No le veo ¿Dónde está? Allí, allí está A poner A ver, me llame a roca, chico No puede estar, lejos ¡Buscadlo! Quizás se esconda aquí ¿Aquí? ¡Ay! ¡Apoder! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¿Qué? ¡Por ahí! ¡Abaliga ese perro! ¡Apoder! ¡Apoder! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces tú aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. He tenido un pequeño problema. A ver si puedo ayudarte. Sé cómo repararlo, pero no puedo hacerlo solo. Si pudieras levantar el carro. ¿Qué es esta cosa? Parece un murciélago gigante. Nada, una idea en la que estoy trabajando. No quería marcharme sin ella. ¿Para qué sirve? Bueno, es que no debería hablar de ello. Va, al diablo. No aguanto más sin contarlo. Ezio, creo que he descubierto cómo hacer que un hombre vuele. Venga, yo conduzco. Pero ni siquiera te he dicho a dónde vamos. Venecia, qué hermosa ciudad. Cuántas fuentes de inspiración. El puente de Rialto, la plaza de San Marcos, el arsenal... ¿Qué ocurre? No estamos solos. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia. ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? Creo que vernos muertos. Leonardo, escóndete. ¡Están intentando subir! ¡Derríbalos! ¡Ezio! ¡Alguien ha subido! ¡Aquí los bruscos para echarlo del carruaje! ¡Cuidado! ¡No hagas que el carro vueque! No hagas que el carro vueque. ¡Le dejo tarde yo, amigo! ¡Si! ¡Ezio! 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 ¡Gracias! ¡Esto se va a poner movido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! Te voy a poner caballos entonces . Un carro en el final... ¡Aguanta, Ezio! ¡Ya casi estamos! ¡Vete, Leonardo! ¡Vienen por mí, no por ti! ¡Te alcanzaré más tarde! ¡Ahí están! ¡Rápido, cogedle! ¡Aporadad vuestro entrenamiento! ¡Limitaos a rodear! ¡Si rompes las reglas, te rompemos los hielos! ¡Ahora, acabad con él! ¡Adiós, contrarios, cansarán! ¡Vamos! ¡El diablo está deseando retenirte! ¡Vamos! ¡Ya era hora de que nos libráramos de nuestra vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fúngalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Xahuila! ¡Esto no tardará mucho! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ezio. Me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Esto va aquí abajo. Subo eso ahí arriba y lo junto con... ¡Lo tengo! Ojalá fuera tan fácil de cifrar. Llegó. Llegó esto, le pegó a este, mató a este, mató a tres tipos y... y así fue este poema. Un gran poema. Un gran poema. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si le das. Creo que estoy trabajando demasiado. Usted es un desastre, pero conozco el libro. ¡Por todos los! Es como en paz, yo quería... Un abrazo. Que pecado. Otra vez llegué aquí, güey. Pero, ¿de qué te he montado por aquí? ¡No hay razón! ¿Qué? ¡Vuelve aquí! ¿Le ven? ¡Ahí! ¡No dejéis que...! Pero si aquí sí hay muchos arqueros, joder, qué miedo. ¡Pas! Esa atalaya la va a necesitar. ¡Escapas! Voy a bloquear esa atalaya, a ver qué feo. ¡No hay razón para que estés aquí! No, por dónde es subir, ¿no? ¡Ay, ya sé por dónde! ¡Qué hueva! Era por aquí. ¿Qué estoy haciendo, mamagüeo? Estoy por los techos. Vos que el stream está... ¡Diez horas atrasado! ¡Jajaja! 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 Eso no servirá. No puedo saltar tanto. Debo encontrar otra forma. No puedo saltar tanto. No puedo saltar. ¡Hola! Necesito tu ayuda Me acuerdo de ti ¡Debemos irnos! Aún no me has pedido disculpas por atropellarme ¡Ahora! ¿Va a ver, eh? ¿A dónde? ¡Al agua! Eso no es precisar demasiado Eso es armar que ayuda a Rosa a llegar al río Ok, let's go ¡Ahora! ¡Os hago picadillo! ¡Era hora de que nos libráramos de esto! 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 ¡Era hora de que nos libráramos! No te vas a botar. Joder, pero esta vieja tienda de araca. Malditos arqueros. El orgullo de Venecia, encontrad al asesino. Hacedle pagar por lo que ha hecho. ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! De la lenta hermana. Sabruta. ¡Venid, amigos! ¡Nos dos se están acercando! ¡Ahora! ¡Mierda! ¿Quién quiere venir primero? ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! ¡Date del mar! ¡No, ya no! ¡Márchate de aquí! Mejor será que me las apañe sola. Tiene este cargo. Tranquilos, os mataré a cada uno de una forma diferente. ¡No! Tiene que ser un monstruo extraño de tratar a los que se llaman amigos. ¡Buena récord! ¡No! 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 ¡Dios, mi pierna! ¿Puedes andar? ¿Tú qué crees? No me has dicho cómo te llamas. Rosa. Le encantaba Rosa. Yo soy Edson. Lo sé. No sé, la verdad me van a ayudar porque síganme. ¡Decenente! Va a que tira en el piso, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Es que han perdido el juicio? No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué vergüenza! ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está ahí. Traela aquí. Haremos el resto del viaje en mi barca. Cuidado. ¡Marchaos! Yo me encargo de los guardias. Aquí no pintas nada. ¡Ajá! ¡Interceptadlo! ¡Mátalos, Ezio! ¡Rápido! ¡Mátalos, Ezio! ¡Mátalos! ¡Mátalos, Ezio! ¡Mátalos, Ezio! ¡No pues! Pues, como sabes que me llamo Ezio, la puta madre. Maneado castillo, what the fuck. Ella me dijo que me adelantara, la puta madre. Y como sabía ella que me llamaba Ezio, joder, eso está muy raro. Venecia. No puedes subir aquí. ¡Por ahí! ¡Detenedlo, ragachi! Sigue avanzando Ezio. ¡Despejanos el camino! ¡No irás muy lejos! ¡Esta cabalga a tu lado, con vosotros! ¡Por ahí! ¡Están por los tecados! ¡Haz algo rápido! ¡No le ven! ¡No! ¿Por dónde hay? ¡Por ahí! ¡A partir! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡A por él! ¡Uy! ¡Un pateador 2-6! ¡Déjamelo dar! ¡Por favor! ¡No me patees! ¡Qué hora es! ¡No me patees aquí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tienes permiso para subir aquí! ¡Ah! ¡Detenedle! ¡Nos están disparando! ¡Siguen disparándonos! ¡Ay! ¡Puedo saquearlo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué hora de hacer! ¡Ah! ¡Aquí! ¡¿A dónde?! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Por qué no saltan atrás del salto! ¡Qué mierda! ¡Cuidado médico para toda la grade del señor! Confía en mi amigo Pronto te sentirás mejor ¡No! ¡Puedo quiso ver lo que está! Gracias. Está muerto, idiota. Reza por él después. Porco demonio. Tengo que ver. Tengo que ver a Antonio. ¡Cuidado! Yo me encargo. ¡Ve a buscar a Antonio! Dios, Hugo, hazle caso. Que me dé órdenes, el último que llega. Joder, quería matarlo. No ves esto. Estoy cansado. Oye, despierta. Creo que es muy sexy. Sino que se ve como... Necesitamos ayuda. ¿Dónde está Antonio? Sed útiles y dejad sitio para ella. Ponedla ahí. ¿Dónde estamos? A salvo. Van a ayudarte. Gracias. Rosa, ¿qué ha pasado? Sácame esta cosa de dentro. Espera un poco. Primero echaré un vistazo. Es que sácame esta cosa que tengo adentro. Ha atravesado limpiamente el muslo. Menos mal. ¡Que me lo saques! Rosa, debemos tener cuidado... ¡Ahora! Como quieres. Sujetadla. Lo siento, pícola. ¿Que lo sientes? Fícátelo en el culo. Tus disculpas. Busca a Bianca. Rápido. Ayúdame con esto. ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio. Cuando quite la mano, aprieta la venda sobre su herida. ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! Ven, Fato. Trabajas bien bajo presión. ¿Qué temperamento tiene? Avanti. Trae da Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida. Te pondrás bien. Lo peor ha pasado. Te espero que cojas la bestia, bastardo. Tú y la grandísima Troya de tu madre. Gracias. Rosa es muy importante para... Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros. Eso he oído. No te sorprendas tanto. Lo sabemos todo sobre ti, Edson. Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana. Buen trabajo. Aunque no muy... refinado. ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo. Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina. Hemos de hablar de cierto asunto. Avanti. Echio. Prego. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿Un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma. Pruébalo. Voy a probar el café muy bien. Que la ya se la pasaba diciendo, sí. Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo... No sé. ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. ¿Qué tenemos para decir acá? Este auditore inventó el café con leche y el café dulce. Dejemos ya eso. ¿Dónde estábamos? El fracaso en el palacio nos salió caro. Tardaremos en recuperarnos. Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas... ...y seguir con su tiranía sobre todo el distrito. Quizá no comprendas nuestras razones... ...pero sé que compartes nuestro objetivo. ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a la locos sufriremos más pérdidas. No. Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos. No puedo permitirme esperar aquí sentado. No es lo que te pido. Trabaja con nosotros. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos. Y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes... ...antes podremos atacar. Molto bene, me sede. Acepto. Sabia decisión. Hola Rosa. Veo que tu pierna va curando. ¿Qué te parece, Venecia? Tiene su encanto. Lo que no me gusta es el olor. ¡Qué peste! Dime, ¿qué te trae por aquí? Esperaba que me ayudaras con algo. ¿Con qué exactamente? Quiero aprender a trepar como tú. Oh. Va bene, puedo hacerlo. Bueno, yo no, pero... Franco sí puede. ¡Franco! ¡Móvil culo! Enséñale a Echio cómo llegar a lo alto de ese andamio. Empieza colgándote. Después salta hacia el saliente. Cuando llegues, agárralo con la mano. Y súbete a pulso. Así. ¿Ves cómo funciona? Eso creo. Solo hay un modo de comprobarlo. Prueba tú mismo. Eso sí, el perfil se ve horrible. El perfil le hicieron súper horrible. Se ve súper fea. O esa boca parece como si fuera boquiche. Así se ve mejor. A ver. Una, dos. A ver. Salta, Echio. Agárrate al saliente cuando estés en lo más alto. ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los he visto mejores. Ah, tus crueles palabras me hieren como dardos. Está bien, fantasmón. Pongamos a prueba tus habilidades. Soy todo oídos. Reúnete conmigo frente a Frari. Bueno. Ah, Echio. Te estaba esperando. Tengo que advertirte de una cosa. ¿Cómo no? Dime que te preocupa. Emilio ha vuelto contra mí a algunos de mis hombres. ¿Soborno y chantaje? Sí. Y no podemos actuar hasta librarnos de los traidores. Siguen en algún lugar de este distrito. Espíándonos y enviando informes a Emilio. No por mucho tiempo. Te lo aseguro. Sabes que lo voy a envenenar. Eso ladrón le merece ser envenenado. Es un lugar. Precios de noble para romper. Espera, lo que evitara un volante. Con la prestación que ha rendido. Aquí solo encontrarás lo mejor de mis artesanos. Si no te gusta el lujo, entonces ve a vos. ¿Eh? No te es que parezca fácil. Se mueve como el viento. Se mueve como el viento. Esa idiota varón. Debe de haber bebido de lo lindo. No, no bebi nada. No, no bebi nada. Un café me tomé antes para pasar un rato. Tengo remedios tradicionales. Traídos de la misma Arabia. Que mejorarán vuestra salud. Sal por mi tienda sin mirar mis fantásticas marcas. ¿Tú qué crees? ¿Esta ciudad fue inventada para que se pareciera a Venecia? O realmente está hecha muy, muy similar a Venecia. O sea, en el sentido de que copiaron toda su estructura, forma, diseño, arquitectura. ¿Tú qué dices? Yo no creo que hayan hecho algo así. Creo que hicieron algo similar. ¿Venecia aquí? ¡Eres mío, asesino! No quería hacerlo en el no contratismo, mamá huevo. No quería hacerlo en el no contratismo, mamá huevo. ¿Qué pasó? ¿Quién podría esconderse de uno? Se asustaron, ¿qué feo? Míralo ahí en el no contratismo. No puedes subir aquí. Lárgate. ¡Baja o morirás! ¡A por él! Ya está muerto, papi. Gracias. ¿Se cayó el goles? No está en el no contratismo. ¿Se acuerdan? No está en el no contratismo. No está en el no contratismo. ¡Ale, pueden morir! ¡Dé, loco! ¡Ya murió! ¡Ya! ¡Murió! ¡Murió! Tampoco lo creo, creo que llegamos a ver que se ha nacido encima de la agua A ver si ya murió Eso me agrada Mátalos a todos, vamos, mátalos, mátalos Quiero ver como los matas a todos, vamos El otro le va a olearme a Chete mientras yo... ¡Muévete ya, imbécil! ¿Culpable de esto? Otro patán muerto, quien quiera Demasiados últimamente Pronto no quedará mucho de ti, Ken ¡Mátalos a todos! Bueno, eso es todo No me caían bien Eso es todo Así aprenderán a respetar a los... ¡Bien hecho! Estaba trasbocándolo yo Ah, no sabías el efecto No habías visto el efecto de veneno Pero además que no está harto, me perdiste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, dónde estaré Por los peces Para hundir a los altos ¡Nos no ha enviado Dios! ¡Los no ha enviado! ¡Esoscríbete! ¡Aquí, ya no ha enviado! ¿Qué pasa? si se cierra así no sale ningún error simplemente pan se cierra y ya o sea no sale como que oh este programa dejó de funcionar para el carro simplemente se cierra y ya no se cierra o sea se cierra solo o sea se cierra y ya no sale error como que error yo no se que mierda simplemente cierra como que como que le doy cerrar y ya se cierra no se guau por que pasa la verdad lo que te diga es mentira pero bueno igual he tenido bastante problemas con este 2 espero que con otro juego no tenga problemas con el 1 no tuve problemas no perfecto es que he tenido problemas si no tenga miedo no tenga miedo Ahora te sentirás mejor Pero recuerda que más vale prevenir que jurar Que ya venía Él te va riendo Eso es nuevo Antes no iba a ver No seas tímido Puedes pasar Ok, creo que Me ha tocado pedirme por los dedos Para que mire por ese lado Hay una serie o película que tiene esas máscaras No me acuerdo cuál es No escaparás O sea, se me había volado Y yo le digo que está volviendo hacia mí O sea, definitivamente esa inteligencia artificial va de mal en pío Y no puede subirte, estúpido Se fue conmigo y le quita más que la frase que me quiere que me voy a ver Ahora mismo Me parece inteligenciar Está aquí Eres mío Está aquí Y se enteró No puedes estar aquí arriba Baja ahora mismo Bájate No te disparas Ahí abajo Estoy muy ansioso Estoy muy ansioso Por ver el resto de animaciones Y historia De los últimos Del Unity Del Odyssey El delegado de Aponte tiene una oferta para toda la guardia ¿No se cae? Verdad, estoy muy ansioso Qué suerte la que tuve ahí Qué padre No puedo matar con el cielo, ¿dios? Un poco de bloqueado, descarado Uy, me pegó el hijo de puta ¿Puedo hacer que te pegue el hombro? Qué calor Pero ese no están los techos Si hubieran los techos, que lo hubiera visto No, ese definitivamente no están los techos No, se me va a tocar buscarlo por tierra Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está allí A por él Tengo que salir de aquí No seré un par Salte el banquist Por aquí Mamá, esto no es bueno Yo tengo lo que necesita Aquí tienes, señor Recomiéndame a sus amigos Claro que sí, cuando los tenga Por favor, los que necesito irán ¡Guardia! ¡Detenedle! ¡Socorro! ¡Aléjate de mí! Quiero compartir Buenos artesanos Y ofrecer a mis clientes Tales ahorro Lo siento Tengo para mí A los clientes Pensarán que soy un idiota Le he molestado Me sé Trepar por andamios Está bien para empezar Pero a ver cómo lo haces en público ¿Hasta lo más alto de esa torre? Vuelvo enseguida ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! Andar la solución Lo creo ¡Vuelvo enseguida! ¡Papé! defensa ¡Eso! ¡Eso! Señorita, pan conmigo, me sobra hasta tiempo. No, 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 no. Demasiado santo, ¿no? ¿Qué tal? Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte. Informaré a Antonio de tus progresos. Termina con tus otras tareas. Ya casi estamos. No sé qué esencia comprar después de que se me acabé esta. Se me acaba esta esencia y no sé cuál más comprar. Ya probé tabaco y vainilla que no es que más me gustan. Un poquito ahí de vainilla con... Amigos, continúo conmigo aquí. Tengo los mejores equipos del mismo. No sé si. Ahí está. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos. ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito, pero eso es lo único que sé. Tendrás que buscarlos. Os traeré a vuestros hermanos en un santiamén. Esta historia es más larga que la una, ¿oíste? He jugado muchas horas ya. Ese juego, he jugado más de siete horas, ¿oíste? Yo creo que me va a pasar a las diez horitas, ¿no? Para que sí, ver lo que pueda. Ese juego tiene mucho más contenido, como te dije, nomás empezando. Es algo del primer día, nomás empezando. ¿Se nota, oíste? Baja, o te disparo. ¡Ajá! ¡Portarle el... ¿Portarle el... pene! Los mercados pertenecen al pueblo. Emilio dice que busca la unidad. ¡Pero no! ¡Van por aquí! ¡Vamos! ¡Queda amables con los trabajadores de la ciudad! ¡Ven a tus heridas, noble señor! ¡Que su cicatriz no se... ¡Van por aquí! ¡Van por aquí! ¡Van por aquí! ¡Van por aquí! ¿Es que necesitas uno vivo? ¡Pues llevo cuatro! ¡Ninguno va a morir! Ya verás que ninguno va a morir. ¡Van por aquí! Todo fue explicitamente compraneado. No me detectó. ¡Nadie! ¡Van por aquí! ¡Van por aquí! No, pero ya que aquí suba el... Mira que el primer stream fue de seis horas. Bueno, seis horas, ¿sí? Tengo pues todos. Por aquí, vamos. Y el otro se fue el fijo, ¿no? Y el otro se fue por allá abajo, se fue. ¡Hazlo ahora mismo! ¡Bug, cachito! ¿A dónde crees que va? Se cayó el tono. Se mató el sol. Dilo toque, le hice una magia y se murió. No me gusta el aspecto. Ese me resulta a mí. Oye, ¿dónde te he visto antes? Allí, cogedle, le hice. ¡No! 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 si quieres un poco de referencia dos de los componentes que tiene que ser y no vegetar y propiléctrico lo usan para las discotecas no sé si conoces se van por así los conciertos especiales que a mí muchas veces me gusta leerlo porque huele a fresa y todo eso yo pues antes no sabía pero en cualquier forma eso también lo usan y eso no lo hacen la idea es que si realmente lo que se usa para vapear son cosas comestibles como así que comestibles pues por ejemplo la glicerina vegetal se usa para alimentos conservación de alimentos mecato pues un montón de cosas variedad de sabe la glicerina vegetal algo dice vegetal he sacado de los vegetales es un tipo de aceite que se sacan los vegetales un aceite puro se podría decir y el otro el propio el propio el alcohol es un alcohol un alcohol más limpio que se usa para las heridas es un alcohol hecho especialmente para conservación de alimentos para esos de va porque yo te digo de los efectos la descripción que nos había dado vamos a por esto vamos a por eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te escaparás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es mi problema! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues realmente a mí ese trabajo nunca me ha borrido. Siempre me entretengo y me divierto con cada experiencia o trabajo que hago. Así que pues... Tampoco es malo. No está aquí Lo usaremos para llevar a nuestros hombres Al palacio sin ser vistos Eso está hecho Es que me faltan todavía muchas tumbas Apenas llevo tres y son cuantas Como siete, ¿cuántas tumbas eran? Pues yo estudié técnica en ensambla Mantenimiento de computadores Luego me interé en ingeniería de sistemas Luego estudié tecnología en la Universidad de Vital Que no también Porque tuve unos problemas Allá donde estudiaba Y especialmente con el docente Y algunos alumnos Y ya Es más bien posible ir retirándome Que con el conocimiento Por lo menos ya se animaron De animar entonces Mi primer juego Que tengo planeado hacer Va a ser entonces No algo muy gráfico Pero sí que sea bonito Tanto al menos Tipo Lo tengo pensado así como un tipo de Mario Pero algo así tengo planeado Pero un poco más bonito Pues no tan pincelado Si pensas en hacer un real estilo Es que dicen que yo ni que sería mejor Para ese tipo de trabajo Pero... Pero por qué no se tira No me importa quién eres Ni de dónde vienes Sigue actuando así ¿Y te vas a ser así? ¿Qué acá? ¿Eh? ¿Darte un premio Y una palmadita en la espalda Por ser tan idiota? En cualquier tejado Puede aparecer Y paga Por su pecado No mata el cantate por mi tío Va por él Es muy astuto Por favor no me mate ¡Es muy rápido! Sí que no Socrates Esperad un buen momento ¡Rataque ahora! ¿Por qué prefieres morir? ¿Con una shock? ¿Con un hacha? ¡Dale el paso! yo me voy a decir por que me esta costando matar la vez que no es paz porque no la has enamorado quiero pasarme el juego rápido yo todavía no me voy a quedar la violencia se extiende y la guardia sigue tan ineficaz como siempre este juego nunca lo compre mas facil que compre de astro net es que se llamaba pero es facil esperando que se descarroche un poquito mas viento a todos que atleta han tocado los paisajes religiosos se nos han agotado no podemos detenedle ah 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 coraje 740 yo va a cambiar a core y 5 de séptima generación ya está quedando en el olvido ya no estaba en un funcionamiento que voy a tener más fps y todo eso y no rendimiento de los juegos y más estables de los fps cuando cambio por un core y 5 de séptima o octava generación por ejemplo creo que se ve por aquí voy aquí pongo pantalla y voilà mira aquí aquí se ve pilla mdf xd 350 hardcore llegar a derrack lo que pasará 16 cuando lo cambiaría tenga aire 4 eso de r3 envía g4 gtx 1066 gigas eso es un poder de tarjeta poder esa es la ebga por si la quiere buscar por internet dios por favor déjame vivir la vida mejor Voy a envenenar a uno, espera que verás. Voy a envenenar a este primero, a este. Este lo voy a envenenar, a este. Creo que en los calabozos queda una cama libre. Tiene sus ventajas. Me estoy aquí, aquí. Contigo. Quiero tomar que haces. Me divierto con ese venido. Me muevo tanto. Fuera, patán. El delegado Laponte tiene una fuerza para toda la guardia. Siente educados por tus testículos. No, no, no. Oje de los calabozos. He entrado aquí. No, no, no. Ahí está. ¿Por qué no me alcanza el dinero? Según mis cálculos, lógicamente luego, o sea, en día mía, voy a tener todo bien pro, o sea, yo tengo fuerte, poderoso, un chasis bueno, grande pues, para que quepa cualquier tarjeta gráfica y todo eso, quizás luego cambie el chasis nomás por estética nada más, pero tengo todo bueno. Entonces yo lo que estoy vendiendo es ahorita, estoy vendiendo mi procesador con la board y la RAM, ¿sí o qué? Estoy vendiendo mis skins de Counter Strike y ya pues, espero que todo salga bien y pueda vender todo eso. Y cuando ya venda todo eso, me alcanza para comprarme el Core i5 con una board y 16 GB de RAM, el Core i5 8500 o 7400 más o menos, no sé. Vamos a ver cuál de los dos me alcanza, primero tengo que ver y todo eso. Y ya con esa board, porque la idea es comprar una board con el Dino Socket y una Core i7, entonces ¿qué pasa? Lo único que sería es, si consigo un comprador que me compre la Core i5, más un dinero que tenga, digamos que haya recogido, ya simplemente tengo mi Core i5 y me cambio por un Core i7 sin hacer ningún cambio más. Y ya tendría mi board sin cambiar, tampoco cambiaría mi R4, no sé, bueno, o sea, esa es la idea mía. O sea, yo siempre avanzo despacio, bueno. O sea, yo siempre avanzo despacio, bueno, 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 yo siempre avanzo despacio, bueno. Es más, creo que voy a poner por aquí en el Strain, a ver que si también en el Strain, alcanza a recoger, uno tiene otra plática para... para ver que si hay gente que me apoye para el Core i5. Es prácticamente de octava generación, entonces... Si no sabías, el Core i5-8500 es similar a un Core i7-4800, creo que es más o menos, o sea, el rendimiento ese es similar, o sea, si me hago entender, o sea, mira la diferencia, bueno. Como así que pensabas que estaba juntando dinero, marica, yo siempre junto dinero, güey. Siempre lo hago, marica, yo por eso... Ese es el vicio, ese es el único vicio que tengo, ay, lo mío, güey. Ese es el único vicio que tengo, güey, por decir lo que gastes, y lo hay. Todos los viajeros procedentes de la Costa Baja de Dalmafia deben ser examinados por un doctor debido al reciente brote de una plaga. Por favor, adquirir lo más rápido posible. Pero, no sé, ponte a comparar un Core i5 con un Core i5-8500 versus un Core i7-4800, una mierda así. Es que hay muchos modelos, bueno, entonces, está ahí, cuarta, primera generación, y cada generación tiene muchos modelos. ¿Qué les ha sido? La Costa de Tesalónica. La señora Leprita presenta sus condolencias a las familias de todas las familias de los que se han visto. Y en los días, muchas veces, muchas veces, recordan todos los nombres. Dicen que hay cierto malestar entre las filas asomanas. El togo y el consejo de los diez, se le ocurre para acordar los que se han visto. ¿O te tiro yo mismo? ¡Está aquí! ¡Qué locura! Si sobrevives a este encuentro... ¿No crees? Ya sabía que me pillaría en medio. No, 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 no lo hará. Atacadle por su plan con él. No, 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 no. Tenerles vista del caso, bambino. No, no. ¡Nosotros! Ah, eso es sorprendente, ¿no? ¿Cómo? ¡Nuestros valientes! ¡Maldición! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es una locura! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Allí, tu merda! ¿Por él? ¿Dónde? ¡Nos arregató! ¿Dónde nos apoyamos? ¡Ahí! ¡Como veos! ¡Como veos! ¡Aquí está! ¡Eso no es cierto! ¡Márchate de aquí! ¡Siempre en tiempo que está bien! ¡Ven! 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 Muy bien, Edzio. Es justo lo que necesitamos. Informaré a Antonio de que has terminado el trabajo. Es lo que piensa a uno. O a veces uno ya se le salió, pero no piensa que todavía lo tiene ahí por el, digamos, por querer la sin el ojo o algo así. No, 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 no. Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Edzio. Estamos listos para atacar. Tú tan solo dime qué quieres de mí y yo lo haré presto. Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche. Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio. Mátalos, pero hazlo en silencio. Conforme caigan, mis hombres los sustituirán. ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros, nos reagruparemos frente a este edificio y discutiremos el siguiente paso. No hay problema. Me encargaré de los arqueros y volveré contigo. Entonces decidido. A la boca del lobo. Esto era mi casa rata. Sí. A pesar de que lados considero que tienen muy buenos dramas. Recuerda que este juego lo reenclogué con resoluciones bajas. Aquí he echado la cabeza un poquito. Supongo que deberíamos... Traed vuestros enfermos y heridos. Me vas a pagar diez cuatrini por las peras. Y cinco más por hacerme volver a la cantina para sustituir lo que me has estropeado. ¡Ah! Esto ya no hay quien lo aguante. Estamos con si puede vivir. No hay más que vagos, maleantes y ladrones. ¡Ahí! ¡Por él! Ese traidor huyó del campo de Verona. Muchos de mis hermanos murieron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ah! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que ir? A ver, tengo que llegar aquí. Para llegar aquí tengo que usar... Ah, el transportador. ¿Cuál es el transportador? Esperando... Tumba de asesino, tumba de asesino. Aquí hay una tumba de asesino. Bueno, tengo que ir aquí. Voy a ir a la tumba de asesino. Vamos a hacer esa tumba. Tened paciencia, por favor. No desesperéis si estos trabajos se alargan más de lo previsto. Ah, no, loco. Ni idea vos. No lo sabía. Un caballo. Un caballo. Un blanco. Como menos a la misma. ¡Maldición! 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 ¡Venid a Michi! Para tener buena salud no hay nada... ¡Tú sigue así! Voy a disfrutar enseñándote... ¡Voy a enseñar qué! ¡Qué pena no te dejes hablar, weón! Te corté las cuerdas puestales... esta es entrada secreta creo que esta aqui si creo que esta aqui si efectivamente ahi se mere esta tambien 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 Acá veo que esas zumbas se ponen un poco más difíciles Buen intento, perdón Esa capa... ¡Vadí! ¡No por favor! ¡Vadí! ¡No por favor! ¡Vadí! ¡No por favor! 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 Ok, audíctor dense Dejame verificar que todo este bien Eeeh Usted tambien tiene lag papi Ah bonito Tambien tiene lag papi Reinicio